hoy cocinamos crepes rellenos de mozzarella los ingredientes que vamos a utilizar son crepes que podéis hacerlo siguiendo la receta que tenéis en este canal queso fresco mozzarella fresca queso rallado albahaca fresca tomate frito y pimienta molida todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo hacemos las crepes y las reservamos en un plato vamos a desmigar el queso fresco y lo vamos a mezclar con el queso rallado yo he puesto cuatro quesos pero podéis poner los que a vosotros os gusten le ponemos un poquito de pimienta molida y lo mezclamos bien cortamos la mozzarella en bastones de un centímetro de grosor más o menos y rellenamos las crepes ponemos un poco de la mezcla de la mezcla de quesos en el centro colocamos unos bastones de mozzarella encima y las enrollamos y las reservamos en una fuente de horno vamos a poner un poquito de tomate frito en el fondo vamos a colocar las crepes una capa de crepes encima les ponemos un poquito de tomate y otra capa de crepes encima terminamos con tomate frito con queso parmesano rallado por encima y albahaca fresca picada las metemos en el horno a 180 grados centígrados unos 15 o 20 minutos con calor arriba y abajo y sin aire y una vez pasado el tiempo las hervimos bien calentitas y están buenísimas si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y Gracias por ver el video.